de la rica causa. ¿Estás hablando en serio, causa? ¡Claro, pecausa! ¡Bienvenida, guarilla, caloncito! ¿Te dice social? ¡Agárrame el palo! ¿Cómo? Para que se vaya al micro. ¿Cuánto tiempo dedicado a la cocina? Diez años en el mercado. ¿Eres causito o no eres causito? ¡Claro, pecausa! La causa nació cuando don José de San Martín quiso proclamar la independencia del Perú, solventar gastos, alimentación, y desde ahí se formó ese gran plato emblemático de nuestro. Nosotros queremos que nos enseñes a ser la causa clásica, como tiene que ser. ¡Claro, pecausa! La que dé de este plato, una papa. Hay que prestarla, hay que amasar. ¡Oh! La tía amarillo. Aquí en Perú, nada más. Si no, no hay causa. ¡Claro, pecausa! Su toque de sal, no es faltable. Y su limón. El relleno en este caso va a ser el pollo. ¿Cómo? El pollo que está acá. ¡Ah! 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 Puede ser también una caucita con langostinos, pulpo, con pulpa de cangrejo. Tú lo eliges, ¿no? Pruébate esta. Esta causa de acá, caucita. Protocolo. Estamos como el guarique de Carlonchito, en Facebook, en Instagram. ¡Oh, causa! ¿Qué pasa, causa? ¡Oh, y bien interesante la historia que nos contó Tu causa, Carloncho!